Coplas que va y que viene. Ella es Carmen Palomo. Coplas que va y que viene. Y lo mismo que es San Paloma. Que corre y remonta de punto en cuero. De ando sobre el aire sus piroromas. Y en franca de repas tan cruzando el cielo. Cruzando el cielo. Coplas. Coplas que van y que viene. Coplas. Que viene y va. Coplas que cierra y que viene. Todo sabe comunar. Ahí está. Concha. Juan. Yola. Y otros muchos no se van. Y a un cubierto y a un de olas. A la canción. Española. Coplas. Como se van lo acabados. Como se van lo perdidos. Ni aplausos y un novena. Este público bonito. Que se entrega el cuerpo y hay nada. Que se entreguen de una voz. Que la coplas vuelva a ser. La coplas. La que delante. La que delante se lleva la palma. Coplas. Coplas. Hay coplas que se clava en la memoria Y que la gente canta y repite amor Hay coplas que han pasado para la historia Y escritas han quedado con letras de voz Gritemos a la copla nuestro que nade Hay que romper sin miedo tanta barrera Hay que luchar con fuerza y con coraje Para que nuestra copla jamás se muera Jamás se muera Coplas, coplas, coplas que van y que vienen Coplas, que vienen y van Coplas, que cierran y vienen Todos saben popular Ahí están, conchaca, guana, flora Marifel, chamba, canto viejo de Aureona A la canción española Como se va a tocar, como se va a tocar Y me doy mi aplauso y uno de los cancha Y el público bonito que se entregan Cuerpo y la luna Que se entregan de una vez Que la copla vuelva a ser La copla La que delante La que delante se lleva la palma Coplas, coplas Coplas Calo La que delante